...especiales que contó con un presupuesto cercano a los 12 millones de dólares. A una semana de haberse puesto a la venta las entradas para el concierto que Silvio Rodríguez dará en el Estadio Monumental, la mitad de los tickets ya se agotaron. Las localidades Tarika Magallanes y Rabo de Nube quedando solo entradas que van de los 29 a los 73 mil pesos. Show el 2 de diciembre, justo cuando viene la celebración de los 100 años del Partido Comunista, concierto acompañado por el trío Trobarroco a 22 años de la histórica presentación en el Estadio Nacional, cuando reunió a más de 80 mil personas. Con una peruca y aprovechando la visita de Lionel Messi en Argentina para pasar desapercibida, Madonna habría visitado Buenos Aires incógnito para supervisar los detalles de su show en el río.